Si no es contigo amor, yo no quiero a nadie más Aprovechame, tome, queda bien, me compro la flor Venga pata, vamos a flotar Tiremos la aventura, y palupa parece que tú estás dura Si no es contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Vete al lado de su hermano, mami te hagas el mundo Qué rico te te hace brillar Ven, tráile perco, tráime viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez, te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tusi Ahora en mi poder yo tengo tu booty Quiere que la lleve pa' Dubai, si le llamo a su mundo ella dice Ay, bye, 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 nos vamos a este fray, si le combina la cintura como las cargay Me dice que mis ojos son como de samurai, me da mi calentura que es como infernal Que me tomo un demonio con ella yo voy a pecar Quiere controlar, me quiere matar Una onza de creepy no pango, si va a firmar 7000 kilos a la moto A mí te veo todo eso aquí rebotando, si no trae el condón ni tú sabes que soy un pargo Vamos a hacer lo mismo en la disco Y que se joda mami, que no haya visto Ese culo me pone sato Se pone bicha pero yo me adapto Juro con tenerme a veces trato Pero si no quieres pa' serio ta' tonto Si no tengo a ti, amor Yo no quiero a nadie más Tú na' más tienes loca A mí me encanta Yo te aflojo ese mono Mami, te hagas el mundo Qué rico te quiere ese pillón Afloé chame, mami, flechame Tómame, rejena, lo que quieres Tú te quedas bien lejos, pero afloé Tú más de tres, cien con olor a Chanel Chica, báilame, te rejame Que yo quiero perderme Tú pierdete, te vas a hacer Si eres mi reina y yo tu rey La busqué en el ETR Quiere que le dé una vuelta por fuera Pa' seguir viéndonos los week-ends Ninguno de los dos quiere que se riegue Callao' siempre es mejor Voy a martillarte con el martillo de Thor Chingando en la cama causamos un temblor Nadie sabe quién te quita Tú traes dios, yeah Pero, yo sé Lo rica que te ves desnuda Para la próxima vez Te la voy a poner en otra figura Tú me sigues tentando Y yo por ninguna te cambio Me has tirado un par de trambos con tus amigas Pero no caigo Y no sé si esto murió Pero ella me recordará por siempre Ey, ey, ey Yo fui el primero que a ella La montó en una Giuseppe Ey, ey, ey Dime cuándo y dónde Va a ponerte a repetir mi nombre Cara de bellaca pero noble Me gusta que se doble Yo siempre me lo digo Sabes lo que vamos Si yo llego con los joggers y el abrigo Mami que rico te queda Pa' ti si esto rojo Que a mí me modela La jalón del pelo Le doy lo que quiera Conmigo está ready Le compro botegas Me quiero ver de mentir Como me pierdo con las piquis Ma' tú estás rica Y la matura dime si te Yo quiero sentir Lo que con otras no existes Ma' dime qué me hiciste No me dame ni gente Ey, ey Si no es contigo mejor Yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca A mí me encanta Que te proje su hermano Mami te hagas el mundo Yo siempre quiero bellaquear Solo me tienes que avisar Dime cuándo y dónde Que quiero ser el que te aleja Espérame en el cuarto Yo sé que está prendida Y yo no prendido Hoy que te rapto Ahora que estamos aquí Vamos a hacerlo así Vamos a hacer los gatos Yo llego hasta baby No temes darle tanto Con ruditos y baby No me canso Yo no quiero el hotel Botella ni chofer Si no es contigo baby No me dejo ver Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca A mí me encanta Y me encanta Ya llego hasta